Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy os voy a exponer por qué pienso que al final necesariamente, si no es que las cosas cambian, todos los módulos van a tener que acabar dualizándose en la grandísima mayoría de casos. Todos menos el módulo de proyecto intermodular, ¿vale? Que es esa parte. Y además me gustaría utilizar este vídeo para hacer un llamamiento a todo aquel profesorado, generalmente suele ser profesorado default porque son los más implicados en esto, que no esté de acuerdo con mis argumentos. Quiero hacer un llamamiento para que os pongáis en contacto conmigo en notascursosycosas.com, me escribáis y pues hagamos o bien una entrevista o bien un directo si queréis. No he hecho nunca ningún directo, pero es para que veáis que no quiero hacer trampa ni cartón, no quiero coger y que penséis que puedo coger y empezar a cortar argumentos. No, no, que hagamos un directo si queréis. Dos profesores default, que estéis en contra de la dualización de IP1 y de IP2 y a que hagamos un directo en el que todos expongamos nuestros argumentos y de esa manera que hagamos crecer este debate de una forma sana. Porque yo puedo estar equivocado, esto es mi argumentación y es posible que haya cosas que no esté teniendo en cuenta y no las esté considerando. Entonces me encantaría saber la opinión de aquellos que estáis en contra de la dualización de IP1 y de IP2 por qué es. Yo personalmente no acabo de comprenderlo y creo que de hecho al final será el propio profesorado que ahora dice que no se le dualice el que pedirá que se le dualice porque os voy a exponer por qué pienso que en la mayoría de casos aquellos módulos, aquellos profesores de módulos no dualizables estarán incrementando su carga lectiva por encima de las 18 horas. Vamos a ello. Aprovecho también para deciros que han salido, creo que en la página web del ministerio, no lo he comprobado ahí pero me lo han pasado, han salido unos borradores de adaptación de los títulos de FP a la nueva ley. A ver, son bastante interesantes pero realmente nos afectan y no nos afectan. Quiero decir, básicamente lo que hacen es que las titulaciones de FP antiguas que tenemos hasta ahora no están adaptadas a la nueva ley. Incorporan FOL, EIE, proyecto, en el caso de los grados superiores, no tienen el inglés profesional, no tienen sostenibilidad, digitalización, tienen el profesor técnico de formación profesional, etcétera. Entonces hay que adaptarlos a la nueva ley. Entonces estos borradores son básicamente formas de adaptar los títulos antiguos a la nueva ley. Viene a decir que donde dice FOL dirá IP1, donde dice proyecto dirá proyecto intermodular, se añadirá sostenibilidad, digitalización, nos dice los FTS de aquellos módulos que no se les indicaban cuántos FTS tenían, se hace el cambio del profesorado. Es decir, son interesantes pero realmente nos afectan en el sentido de que dan cobertura legal a los títulos de siempre en la nueva ley. Pero realmente sin conocerlos podemos seguir adelante aplicando la nueva ley. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Para explicar mi punto de vista voy a comenzar explicando un poquito cómo nos adaptamos a la nueva ley. Sabemos que en los primeros cursos tenemos los diferentes módulos que ya teníamos que suman 30 horas a la semana. Si queremos introducir aquí algún módulo nuevo, pues por ejemplo, si queremos meter dos horas de módulos nuevos, pues habrá que restar dos horas de algunos de los módulos que ya habían, porque en estas 30 horas a la semana están todas cubiertas. O bien quitamos dos horas de un módulo que ya había o bien quitamos una hora de dos módulos. Sin embargo, en segundos sabemos que tenemos los módulos que tenemos, esas 30 horas a la semana son sólo durante dos trimestres. El tercer trimestre hasta ahora teníamos las FCT. Si quitamos las FCT, entonces estos módulos que hasta ahora se dan en dos trimestres se pueden repartir, se reparten en tres trimestres, con lo que la carga lectiva semanal cae. Si tenemos unas 400, 450 horas de FCT a repartir entre las 32, 35 semanas totales, pues podemos estar hablando de unas 10 horas a la semana que se nos quedan libres. Es decir, pasamos de tener cubiertas 30 horas a la semana dos trimestres a tener cubiertas unas 20 horas a la semana durante tres trimestres. Nos quedan libres 10 horas a la semana. Y en estas 10 horas a la semana que nos quedan libres podemos introducir los nuevos módulos. Por eso a mí me gusta tanto el borrador que ha presentado la comunidad valenciana en el que dice que los nuevos módulos mayoritariamente van a ir todos a segundo. Porque de esa manera implica que no hace falta quitar horas de otros módulos que hasta ahora estábamos dando con X horas. Se pueden quedar con las mismas horas. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver qué pasa si un módulo no se dualiza. Vamos a ponernos en segundo. Bueno, ya sabéis que ahora las prácticas son unas 500 horas que se tienen que dar entre primero y segundo dentro de las horas del módulo. Es decir, dentro de estas mil horas de primero y mil horas de segundo, más o menos, pues se darán 1500 horas entre primero y segundo en el aula y 500 horas entre primero y segundo en la empresa. Bien, eso respecto a los módulos dualizables. Respecto a los módulos no dualizables, sus horas no se pueden dar en empresa porque no están dualizados. ¿Vale? Entonces, si tú no dualizas un módulo, las semanas que los alumnos se vayan a empresa son horas que no estás impartiendo de ese módulo, ni en el centro formativo, ni en la empresa. Imaginemos que estamos en segundo y nos vamos 10. Voy a hacer números redondos, ¿vale? Que los cálculos no tienen por qué ser ni mucho menos exactos, pero para que sean redondos. Nos vamos 10 semanas a empresa. 10 semanas, un módulo no dualizable de 3 horas a la semana, 30 horas. 30 horas, pues si ese módulo eran unas 90, 100 horas al año, pues se han dado 60. Las otras 30 están por dar porque no se han impartido en empresa, porque no se ha dualizado y porque no se han impartido en el centro formativo porque el alumnado estaba en empresa. Claro, un argumento es, yo esto es lo que hice cuando hice hace 4 o 5 años un proyecto piloto y el inglés no se podía dualizar. Hice esto y me salió fatal, ¿eh? Ya os explicaré por qué. No funciona. Claro, en empresa hacen 8 horas al día, en el instituto 6. Eso quiere decir que vas ganando 10 horas a la semana, de más. O sea, después de un periodo de 10 semanas en empresa, pues te sobran 100 horas. 100 horas son unas 3 semanas de clase. Es decir, acabas 3 semanas antes o puedes alargar el curso 3 semanas más hasta que se vayan a empresa. Genial. Y yo pensé, pues ya está. En esas 3 semanas meto todas las horas que me faltaban. No puedes. ¿Por qué? Porque lo que estás intentando es meter 10 semanas perdidas en 3 semanas. Eso es triplicar la carga lectiva de esos módulos. Eso significa que el profesorado que imparte estos módulos, en estas 3 semanas, tiene que triplicar la carga lectiva de estos cursos. O sea, que tiene que cerrar a unas 30 horas lectivas a la semana. Lo cual, primera, es ilegal y lo segundo, es inviable porque se le choca, se le solapa con los módulos de los otros cursos que está dando. Así es que esto no es una opción, que es lo que me pasó a mí cuando planteé esta alternativa. Bien, entonces podemos ver otra alternativa y decir, vale, pues entonces vamos a dar las horas que no estamos dando cuando el alumno va a empresa, vamos a darlas durante el periodo que sí que va a empresa. Pensemos, por ejemplo, en un módulo de 3 horas a la semana. 3 horas a la semana debemos 30 horas. Si han ido a empresa un periodo de 10 semanas, les debemos 30 horas. 30 horas que tenemos que colar en las 20 semanas que el alumno va al centro. En 20 semanas meter 30 horas, estamos hablando de un poquito menos de 2 horas a la semana. Por curso, por curso y por módulo no dualizado. Es decir, estamos hablando que más o menos habrá que incrementar el horario del alumnado y del profesorado por lo menos en una hora al día, porque esto es solo para un módulo. Estamos hablando de unas 2 horas por cada módulo, por cada curso. Como no lo hagas con 3 módulos, ya tienes una hora extra todos los días de la semana. Vamos a centrarnos en un único módulo. Por ejemplo, si fuese IP1 o IP2 y tuviese este módulo 3 horas a la semana, pues 2 horitas a la semana tiene que recuperar en esas 20 semanas que se están dando, que se está yendo al centro formativo. ¿Y de dónde sale el profesorado para dar ese incremento horario? ¿2 horitas por curso? ¿4 horitas por titulación? Pues no te van a incrementar el profesorado default en este caso. ¿Por qué? Porque no se calculan así los profes. Son 2.000 horas entre 18. Ese es tu número de profesores. Así es que si haces esto, todo ese incremento de carga horaria que hay que hacer, te lo vas a comer tú y tus compañeros de especialidad sobre las 18 horas lectivas, que es como se hacen los cálculos. Se harán cálculos a 18 horas lectivas todo el año. Tú querrás comprimirlo en 20 semanas, incrementarás la carga lectiva semanal y por lo tanto tendrás que trabajar a más de 20, de 18 horas lectivas a la semana. Tendrás que incrementar tu carga lectiva semanal, porque si no, no llegas. Claro, puedes decir, ostras, pues voy a trasladar este problema a todo el profesorado, a que estas horas alternativas, etcétera, otras que hay que las den ellos. Hombre, pues te van a decir, te vamos a decir, no, no, dualiza. A mí no me enmarrones, dualiza como hacemos todos. Lógicamente, ¿vale? Por eso digo que si no dualizas, acabarás trabajando a 20 o más horas lectivas. Hay otra alternativa, es cierto, que este problema no lo tendría. Y es que no vayas por semanas completas a la empresa. Por ejemplo, vayas lunes y martes a empresa y miércoles, jueves y viernes te quedes en el centro formativo. Eso es cierto. En ese caso, cuando te quedas, o al revés, quiero decir, cuando te quedas en el centro, das, por ejemplo, tres días a la empresa y dos en el centro formativo. Y los días que no vas a empresa, das los módulos que no se van a empresa. Bueno, pues si lo hacemos así, efectivamente, como tendrías todas tus 30, 35, 32 semanas al año para impartir los módulos que no van a empresa en el instituto, pues no tendríamos ese problema. ¿Qué problema hay con esta solución? Pues que yo personalmente, en mi sector o en los sectores que yo he trabajado, ninguna empresa quería este modelo. No es habitual que las empresas quieran este modelo. Puede haber las que sí, pero tienen que querer. Si las empresas no quieren este modelo, ya se te viene abajo el sistema. Además, organizativamente es mucho más complejo. Pero claro, el profesorado que da estos módulos que no van a empresa, también tiene que dar clase todos los días. Entonces, en primero son lunes y martes. En segundo, miércoles y jueves. En el otro, claro, esto hace que al final los horarios de todo el mundo sean más complicados de hacer y, por tanto, pueden salir peor también. Porque como son más complicados, hay más restricciones, pues salen peor. Entonces, esto hay que tenerlo. Hay que tener en cuenta que las empresas tienen que querer y que organizativamente es mucho más complicado. Aunque en este caso sí que funcionaría. Por eso, como además mi experiencia personal, al menos en lo mío, es que las empresas no suelen querer esta solución, pienso que una de dos. O se dualiza todo o al final, pues vamos a tener que ir al profesorado que no dualice va a tener que incrementar considerablemente sus horas lectivas a la semana. Entonces, lo que quiero decir es que creo que al final el profesorado que dice no quiero dualizar va a acabar pidiendo que se le dualice. Porque es que él mismo va a ser víctima de no dualizar. Eso en cuanto a las matemáticas. Pero es que además creo que hay más factores. Vamos a ver. ¿Por qué no se dualizan estos módulos? Mi manera de entenderlo es que la FP es para trabajar. Así es que todo lo que se aprende en FP es aplicable a la empresa. Y si no es aplicable a la empresa, ¿por qué está? No debería estar. Yo creo que claro que IP1, IP2, sostenibilidad, digitalización tienen que poder ser aplicables a empresa. Vamos a ver. IP1 es el único módulo, el único módulo que tiene un resultado de aprendizaje de prevención de riesgos que hay que cursar obligatoriamente antes de ir a hacer prácticas en empresa. Ostras, ¿me dices que no es aplicable en empresa cuando es el único módulo que obligatoriamente hay que haber cursado alguno de sus resultados de aprendizaje para ir a empresa y luego no es aplicable en empresa? He escuchado alguna persona de FOL diciéndome, ya, pero es que como ya lo dan antes en el centro, no hace falta que lo den en la empresa. Hombre, vamos a ver. Ya dan antes prevención básica de riesgos laborales, pero en un aula de FOL la máquina más peligrosa que hay suele ser la pizarra. Quiero decir que luego vas a industria y se ponen delante de un torno y en FOL no ven la prevención de riesgos del torno. Entonces, me parece un resultado de aprendizaje excelentemente dualizable. Además, me parece el paradigma de resultado de aprendizaje dualizable entre centro formativo y empresa. En el centro formativo das el certificado básico de prevención y en la empresa ves las partes específicas de prevención de las máquinas que vayas a utilizar. No solo es que no lo veo dualizable, es que lo veo más dualizable que ninguno, ¿vale? Yendo a otros módulos como digitalización aplicada al sector productivo, ¿en serio digitalización aplicada al sector productivo no es aplicable al sector productivo? ¿En serio sostenibilidad aplicada al sector productivo no es aplicable al sector productivo? Yo no lo veo. También es cierto que hablando con otros profesores me han dicho, no, no, no estamos diciendo que no sean útiles en empresa. Estamos diciendo que no se pueden enseñar en empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, las soft skills no se pueden enseñar en empresa. A ver, este argumento lo podemos decir todos los profesores. Yo enseño a programar autómatas. Yo puedo decir perfectamente que programando autómatas en una empresa no se aprende a programar autómatas. El profesor que conecta motores puede decir que conectando motores en una empresa no se aprende a conectar motores. El profesor que enseña a usar el torno puede decir que haciendo piezas en el torno no se aprende verdaderamente cómo hacer piezas en un torno y cómo seleccionar. ¿Me explico? El entorno de trabajo todos sabemos que tiene limitaciones a la hora de enseñar y de aprender. Y eso pasa en todos los módulos. Entonces, a ver, decir que los contenidos de IP1 y de IP2 o de sostenibilidad o de digitalización son muy importantes para la empresa pero no pueden aprenderse en la empresa, lo mismo podemos decir todos los profesores de todos los módulos, ¿vale? Que a lo mejor lo que tenemos que decir es, oye, mira, en estas tres semanas que se nos quedaban libres porque damos ocho horas al día en empresa, vamos, que tenemos cien horas, ¿vale? Vamos a dar cien horas más de todos los módulos y así perdemos cien horas menos de clase en los módulos. Vale, vamos a juntarnos todos, todos los profesores de todas las especialidades y vamos a pedir esto, que es más o menos lo que están haciendo en el País Vasco queriendo que todos los ciclos aumenten 200 horas. Vamos a pedir esto todos, pero no vamos a mirarnos solo nuestro módulo y luchar en solitario porque lo que va a pasar entonces es que vas a ir a más de 20 horas lectivas a la semana y no vas a conseguir resolver nada. Entonces, el decir que mi módulo solo se puede enseñar en mi aula lo podemos decir todos, con lo que al final, si mi módulo se puede dualizar y el tuyo no, es fácil acabar pensando, pues si tu módulo no puede ir a empresa, ¿para qué sirve? Vamos a quitarlo. Entonces, a mí personalmente me parece contraproducente decir mi módulo no se puede dualizar. A mí me parecería un insulto que me dijeran Fernando, automata no puede dualizarse. ¿Cómo que no puede dualizarse? No, y además vas a ir a 21 horas lectivas porque como cuando vayan a empresa esto tuyo no lo van a hacer, pues vas a tener que darlo durante el resto del curso. O sea, yo me molestaría un montón. Por eso me sorprende que haya profesorado que esté diciendo, no, no, mi módulo no es dualizable porque mi manera de entenderlo es mi módulo no se puede aplicar a empresa y además voy a ir a 21 horas lectivas para poder dar las horas porque si no, no me llega. Entonces, por eso me sorprende. Y ojo que hay otro problema más. Resulta que hay muchos módulos, muchos más de los que nos pensamos que son no vinculados a estándares de competencia. Porque siempre que pensamos en los no vinculados pensamos en sostenibilidad, digitalización, IP1, IP2, inglés, proyecto. No, no. En el superior de mecatrónica industrial, por ejemplo, elementos de máquinas tampoco es vinculado. Si te vas al medio de farmacia y para farmacia hay un montón de módulos no vinculados. Resulta que en prácticamente todos los títulos hay algunos módulos que son no vinculados a estándares de competencia. Los podemos ver, si nos vamos al final, final, final del título, en los últimos anexos, veremos la vinculación entre módulo y unidad de competencia. Ahora estándar de competencia. Bueno, pues si en ninguna de las dos tablas, en ningún sitio aparece un módulo, ese módulo es no vinculado a estándares de competencia. Y cuando miramos estas tablas en cualquier título, nos llevamos sorpresas muy grandes. Módulos específicos de cada profesión no son vinculados a estándares de competencia. La ley no separa, no diferencia, a la hora de nombrar módulos no vinculados, no separa estos módulos de FOL o EYE, ahora IP1 y IP2. Entonces, si IP1 y IP2, sostenibilidad, digitalización, inglés, proyectos, no es dualizable, en el caso de proyectos entiendo que es distinto porque es un módulo muy especial. Vamos a apartarlo, proyectos no es dualizable. Pero el resto, si no son dualizables porque son no vinculados, estos otros módulos como elementos de máquinas de mecatrónica o cuatro o cinco módulos, no sé cuántos son, pero un montón, delgado medio de farmacia y para farmacia, y muchos otros módulos más que hay por prácticamente todos los títulos, tampoco son dualizables. Esas son horas que vamos acumulando que debemos, que no se dan mientras estamos en empresa. Claro, aquí el follón se incrementa. No hay ningún motivo legal que nos permita separar IP1 y IP2 sostenibilidad, digitalización, inglés, de estos otros módulos. Legalmente son iguales. Entonces, si aquellos no se pueden dualizar, estos tampoco. Y la pelota se va haciendo cada vez más grande. Es decir, no dualizando los no vinculados, al final se nos quedan pocos módulos dualizables o muchos menos de los esperados. Por eso quiero invitar a todo profesor de FOL o profesora, por supuesto, que piense que estoy equivocado, que hagamos un directo si quiere que sea directo, entrevista si quiere que sea entrevista, y diáloguemos y aprendamos conjuntamente. Yo no tengo nada que ganar. Si me demostráis que estoy equivocado, pues he aprendido y os lo agradeceré un montón. Entonces, me da igual. Si tengo razón, pues tengo razón. Y si estoy equivocado, estoy equivocado. No puedo ganar o perder. Mis módulos son dualizables y estoy orgulloso de ello. Entonces, no tengo nada que ganar o perder. Así es que escribidme a Notas, Cursos y Cosas si queréis que debatamos sobre esto y vamos a hacer crecer la FP conjuntamente. Hasta el próximo vídeo.